Qué lindo, más solo la pide él. Allá partió el centro solo Alejandro Capurro, pecho y al arco, Betel, le tiró... ¡Penal! ¡Penal para Gimnasia Esgrima La Plata! ¡Penal para el Tripero! ¡Que va por el segundo! Se queja Insaurralde. La pide Guillermo. A ver, la interpretación de Baldassi. Aquí vemos el córner, es pasado, está bien hecha la jugada. Capurro va a rematar, le mete las manos, sí, está bien. ¡Va a ir Guillermo! Está muy bien, sí. Vos sabés que el otro penal que tuvo Gimnasia fue contra San Lorenzo y también lo cobró Baldassi, ¿no? El gol de aquel, en aquel momento lo pateó Neira, recuerda. El penal fue a Guillermo. Y el penal fue a Guillermo. Es así, primera fecha de campeonato. Va el mellizo. Se para ante la pelota. ¡El ex Boca! Señores, ¿habrá ley del ex? ¡Ahí va! ¡Guillermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol del Tripero, gol del Lobo, gol del Menzana, gol del equipo del Indio Ortiz y de Guillermo, que quiere seguir en primera, quiere promocionar el Lobo. Segundo, segundo, del místico, del eterno, Guillermo Barros Esqueloto. ¡Gimnasia 2, Boca 0 y la ilusión está intacta, Gimnasia! ¡Gimnasia 2, Boca 0 y la ilusión está intacta, Gimnasia! Aquí vemos el penal clavado, allá arriba, inatajable. Acá lo vemos. Cabeza, ¿no? Sí, sí. Maldíbula. Tremendo. ¡Gol! Digo, quedó en conocida.